Para, para, que tira Nacional, llena gol, gol, gol de Nacional, le empalmó de derecha, genial, notable, tres dedos, todo, 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 le empaine, Jonathan Rodríguez, la pelota entró, junto al colo, Ravire, que logra rozar antes de entrar, tremendo el mérito de Jonathan Rodríguez, un taponazo, genial, jorimundo, se había marcado dos minutos, es cuento, y el gol tricolor llega a tres minutos, pasado la hora, un empalmó de boneros, impresionante del futbolista Nacional, Jonathan Rodríguez, rozó la pelota, cambiando levemente trayectoria, el punto Ramírez, con gol de Ramírez, en sociedad con el volante Jonathan Rodríguez, pasó a ganar Nacional, para mí, fuera del tiempo que se había marcado de recuperación. Nacional había involucionado, y eso era mérito del Deportivo Maldonado, el partido estaba complejo para el equipo tricolor, que no jugaba bien, y de pelota quieta, ya había avisado Novera, y Reyes en la jugada previa, había salvado el gol, y en esta misma receta, encuentra las soluciones Nacional, bien de pescador el colo, abre la cuenta Nacional, gana un partido bravo, aquí en el Parque Central. Nacional, hábil tab, hacemos la vida más fácil. Muy bien Nacional, levanta Pereiro, cabecearon, gol, gol de Nacional, levanta Pereiro, ese es el Pereiro del primer cuarto de hora, se zambulla Ramírez, se zambulla Martínez, entrando en semipaloma, el atacante Ramírez decretando el gol. El segundo que puede ser de knockout para las características del partido, transcurren los primeros minutos de complementaria, bien Pereiro, levanta el segundo palo, van dos elementos a buscar en acción, bravía la pelota, Ramírez y Martínez, los dos descolocaron primera regla, y más tarde al futbolista Ferreira decretando a Martínez. El segundo gol de Nacional, Nacional dos, Deportivo Maldonado cero, transcurren diez minutos de la complementaria, colgalo Martínez, colgalo. Y con el arranque del partido, Gastón Pereiro enchufado, jugando, generando, tirado contra derecha, la puso servidita, todo pasó dentro del área menor del Deportivo Maldonado, ante la pasividad del fondo del equipo visitante, y la definición enojada de Federico Martínez, porque no le venían saliendo las cosas, pone un segundo gol, que tal vez la diferencia Nacional no la merezca, pero en la contundencia, en la efectividad, está la explicación del triunfo de Nacional, tras un primer tiempo muy parejo, gana el tricolor, y se pone a uno de Peñarol en la tabla anual. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. La pelota se escapa a la gol. Que bien Zavala, Zavala para la treza, va, 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 va. Gol, gol de Nacional. Volando, 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 treza. Recibe el pase. Antes una se la pasa Macanudo a Zavala. Zavala se la pone adelante. Picó a Calambrante. Ganó, tiró de derecha la pelota alto al centro de arco. Volando, 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 y anotando mucho más preciso que antes. Anota, treza, que entró hace poco rato al campo de juego. El tercer tanto, Nacional 3. Deportivo 0. Un estímulo grande para este hombre que las pelea todas. La recuperación en la mitad de la cancha, el error de Ferreira, que había jugado un buen primer tiempo, se confió demasiado. La hurtó, Nacional. Picó velozmente. Una exhalación. Alfonso Treza para ponerle la tapa definitivamente al partido por si a alguien le quedaba alguna duda. La realidad es que después del 1 a 0, reafirmado con el segundo gol, Nacional dominaba sin pelota, pero dominaba. Deportivo quería, no podía. Nacional va a ganar aquí en el Gran Parque Central. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Faltan quince. Está transmitiendo Oriental, la pelota transada de Facundo Pírez. Pírez coloca para Romero, Romero que remata. Rebotó, no llega a Toledo. Ha vuelto Diego Domínguez. Este a Lozano. Lozano para Teresa. Teresa para Martínez. Golpe de taco. Otra vez para el jugador de Nacional. Damiani, gol. Gol de Nacional. Damiani tomó la pelota en área chica. Giró corto, pero el Crisantres pegó de derecha. Dejándose el asunto al portero. Barrille. Primero Damiani. Cuarto gol de Nacional. Nacional golea en el Gran Parque Central. Y juega casi que a voluntad. Frente a un Deportivo Maldonado que fue rival en el primer tiempo. Con los goles, el primero y el segundo. Se terminó la resistencia del equipo Fernandino. Totalmente desordenado, abatido, abierto y flojo en la marca de taco. Gran recurso de Federico Martínez. Y definición de pesado. Con convicción de Bruno Damiani. Para poner el cuarto Nacional. Se termina floreando frente al Deportivo. Pisa firme ahora en el Torre Intermedio. Y traslada responsabilidad para el día de mañana. ¡Hábitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Va despejando!